El Dios del imposible, importa la situación, circunstancia o problema, Dios es especialista En imposibles, no importa la montaña, no importa la tormenta, Dios, Dios es el Dios del imposible Aunque existan situaciones difíciles de enfrentar, difíciles de suportar, Dios tiene el control En más lugares que vayamos, el mejor lugar es su presencia, es su presencia, es su presencia, es su presencia Dios, aunque todo parezca imposible, aunque buscamos soluciones En otro lugar, Dios está en control Él es el faro de luz en medio del mar En él tenemos calma, aunque desesperemos, su presencia nos acompaña Aunque pensamos que los problemas son grandes, pero se nos olvida la grandeza de Dios Aunque pensamos en los problemas grandes Y clamamos, Dios, ¿por qué este problema? Pero Dios nos invita a que clamemos y creamos en Él Porque Él, porque Él está, porque Él está obrando a nuestro favor Solo Él, solo Él, yo sé que tus pensamientos son de bien para nosotros Tus pensamientos son de bien para nosotros Gracias, Señor Tú eres mi provisión Tú eres mi socorro Gracias, Señor Gracias Tú eres mi bendición Mucho más Mucho más Mucho más Yo quiero verte Quiero verte obrar Queremos ver a Dios obrar Solo falta Y basta creer en Él Él es el Dios de la infección Dios es el Dios de la infección Solo basta creer en Él Dios te lo imposible, infinitamente, gracias Señor, Cristo te abrí, gracias por tu presencia esta mañana Dios. Gracias Señor. Ay, que bello, gracias Señor, gracias por tu presencia esta mañana, tu amor es infinito, tu amor es incomparable, tu amor es inmenso. Dios te lo imposible, ayúdame a mantenerme conectado contigo, ayúdame a mantenerme cerca de ti, no permitas que me aleje. Gracias Señor. Gracias Señor.